La Comisión Nacional de Derechos Humanos llama a garantizar el derecho al acceso del agua. En el marco del Día Mundial del Agua, hizo un llamado al Congreso para que se cumpla dicha ley. Kate Middleton fue diagnosticada con cáncer y actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia. La princesa se enteró después de someterse a una cirugía abdominal, sin embargo no reveló contra qué tipo de cáncer está luchando. Sergio Checo Pérez finaliza en octavo lugar en la segunda práctica del Gran Premio de Australia, pero buscará bajar su cronómetro para mañana sábado en el circuito de Albert Park de cara a la clasificación. Furiosa es la nueva película que protagoniza la actriz Enia Taylor-Joy de la saga Mad Max. A solo unos meses de su estreno, la cinta lanza el avance donde se ve a Furiosa cuando era una niña y Chris Emmerswood como el villano de la historia. La cinta se estrena el 22 de mayo de este año.